Al inaugurar el F1 Fan Zone en el Deportivo Lomas Altas del Estado Mayor Presidencial, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró que la ciudad espera una afluencia de más de 500 mil personas y una importante derrama económica debido a este evento deportivo. En todas y cada una de las categorías que tienen en todos y cada uno de los lugares específicos de ubicación, si le sumamos a eso toda la parte de equipos, de apoyos, de logística, estamos llegando más o menos a la cifra de convocatoria que platicábamos hace unos días. Más de 500 mil personas concentradas para el evento de Fórmula 1 es una de las convocatorias más importantes que tiene el país para un evento deportivo. El mandatario capitalino recordó que este fin de semana, además de la Fórmula 1, se llevarán a cabo el primer desfile de Día de Muertos, la magna ofrenda y el paseo nocturno Noche de Muertos en Bicicleta, motivo por el cual se desplegará un importante operativo de seguridad. Un despliegue de más de 26 mil elementos de seguridad pública, 26 mil elementos que estarán haciendo una cobertura muy amplia en este día porque muchos de los espectadores que tenemos de Fórmula 1 estarán interactuando en otras actividades. Como saben ustedes, tendremos el primer festival, el primer desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Esta será una convocatoria también muy muy importante. Mancera Espinosa informó que para los visitantes nacionales y extranjeros que asistan a la Fórmula 1, se han instalado cinco estacionamientos remotos. Hoy les confirmo que tenemos cinco estacionamientos remotos en la ciudad de donde saldrá transporte especializado para llevarlos hasta directamente la Magdalena Michuca. Los estacionamientos estarán ubicados en el Hipódromo de las Américas, Plaza Carso, Auditorio Nacional, Estadio Azteca y Expo Santa Fe, y estarán abiertos de las 7 de la mañana a las 19 horas. Asimismo, indicó que habrá vigilancia especial en la línea 9 del metro y el sistema de transporte Metrobús también estará operando. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone. Notimex.